¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a hacer en este caso unas chocolatinas las chocolatinas no pueden faltar en nuestros proyectos de mesas dulces y lo que vamos a hacer es hacerlo con cartulina escolar básica saben que me encanta darle stick muy económicos y estamos haciendo esta mesa dulce que ven el resultado es impresionante y lo vamos a hacer solo pues con cartulinas corrugadas, con brindables con mucha mucha imaginación pero que nos va a salir a un muy buen precio porque los materiales que vamos a usar son económicos ¿Qué necesitamos? Una cartulina escolar del color de su preferencia y lo que haremos será cortar el ancho de nuestra chocolatina en mi caso mi chocolatina es una chocolatina de Lidl que es muy muy baratita, cuesta 1.50 todo el paquetito de 9 chocolatinas y es una chocolatina muy rica siempre prueben lo que van a poner en la mesa antes por si está bueno o no y lo que haremos será cubrirla así como esta de aquí con cartulina, un sellito, unos detallitos y va a quedar muy muy especial en mi caso mi chocolatina mide unos 10 centímetros de ancho por lo tanto yo voy a cortar ese ancho en la cartulina y la plegaré dependiendo del tamaño de mi alto, de mi ancho y demás no les doy las medidas porque todas las chocolatinas son diferentes si tienen esta es muy fácil simplemente medir cada lado y plegarlo a esa medida una vez que ya tengamos plegada cada una de las medidas que serían los dos anterior y posterior y los dos laterales lo que haremos será dejar una pequeña solapita para unir entre sí la cartulina una vez que ya tengamos esto, un poquito de pegamento la cubrimos y le vamos a poner un sellito si quieren un sello con un poquito de tinta con la frase que ustedes quieran puede ser el nombre de la chica puede ser en mi caso una frase positiva o una frase como por ejemplo un recuerdo muy especial que es la que yo voy a agregar también podrían colocar un printable de la misma temática de la mesa que hay un montón porque en la web hay muchísimo yo los he bajado de la tienda Todos Bonitos se los he dicho en un vídeo anterior les he mostrado cómo y cómo se hace si no quieren comprar los printables también he compartido hace unos meses un vídeo de cómo bajar printables gratis y cómo editarlos y demás así que es bastante sencillo y bastante fácil para darle ese toque especial en un bordecito le voy a agregar una tirita una cinta, un encaje como ven aquí tengo varios porque quiero ver cuál se ve mejor en mi caso me han pedido unas chocolatinas con muchos colorines y que todas tengan los colores fucsia, turquesa y verde pistacho por ese motivo yo estoy agregando este tipo de colorines a esta le voy a agregar una puntillita un encaje que se ve súper súper bonito muy cookie, muy sofisticado le da un toque muy bonito y lo hago como ven todo con silicón caliente porque es más rápido y bueno es como más resistente este tipo de cosas nunca les recomiendo hacerlas con cinta doble cara porque la gente las manipula mucho siempre recuerdo recomendar un pegamento más resistente puede ser taquilu pegamento más durito o incluso la silicón caliente porque vamos muchísimo más rápido tengan en cuenta que hay que hacer muchísimas de cava y esperar que se seque pues cuesta un poco tarda mucho y este pegamento va muy bien si sabemos usarlo y no se nos desborda por los lados se ve se ve bien y nos resulta bastante estas son unas maripositas que he troquelado hay una perforadora de Elidel también muy baratita y para terminar le agrego unas perlitas que las compro en los bazares chinos como ven aquí no nos hemos gastado prácticamente nada de dinero lo que más costaría sería la puntillita o el encaje pero si no tienen encaje podrían agregar un trocito de cartulina printable un trocito de cartulina decorada lo que tengan la verdad que queda bastante bonito y a la gente le encanta llevarse una chocolatina de recuerdo de esta manera yo para darle un toque al final yo agrego un trocito de cartulina que puede ser en forma de mariposa que es en este caso o una perforadora de círculo o simplemente un trocito de cartulina si no tienen perforadora para ya verán por qué lo agrego porque es mucho más fácil tirar de el capuchón y así sale la chocolatina mucho más fácil ¿ven? así y queda bastante bonito y a la gente pues le gusta mucho espero que les estén gustando todos estos vídeos son ideas ideas que a mí se me ocurren para las mesas dulces yo se las comparto y para que ustedes también puedan hacer sus mesas dulces para que vean que es sencillo solo se necesita pues tener un poquito de imaginación unir los colores y nada más les mando un beso muy grande así han quedado todas he hecho un montón y van para hombres y para mujeres por eso unas van así nada más turquesa y verde pistacho y nada más las he metido en una cajita para entregárselas a su dueña en este caso he hecho el vídeo con estas chocolatinas pero también las he hecho para la mesa dulce y les muestro las fotitos como han quedado les mando un beso muy 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 grande y nos vemos muy pronto adiós en la caja el